A confesar A casa Te acostaste con ella Rivo Con mi casa Estaba embarazada de ti Pero te acostaste con ella Como los pies ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Usa California Vamos a estar en la urinología Usa California ¡Suscríbete al canal! ¡Que ya las extensiones! ¡Gracias! ¡Gracias!